Gracias a todos los participantes que hoy se están uniendo para poder compartirles la información. Bueno, para empezar vamos a tratar hoy los temas de los acuerdos comerciales, tener un marco general de los actuales acuerdos que se tiene el Perú y qué ventajas también tiene el Perú actualmente. El marco normativo, las normas sanitarias vigentes específicamente de alimentos de digesta y los procedimientos TUPAC para las certificaciones, tanto del certificado de libre venta y el certificado sanitario oficial de exportación para los alimentos. Bueno, para poder tener la información actual de los acuerdos comerciales, estos acuerdos son ya desde los años 90 el Perú empezó a exportar mucho más productos a otros países y abrió su mercado para poder importar a menor costo las materias primas, los equipos y tecnologías que sus empresas necesitaban para ser más competitivas. Así Perú comenzó a exportar usando algunos sistemas de preferencia comercial que países como Estados Unidos y la Unión Europea ofrecían. Pero esto, sin embargo, aunque estos sistemas eran buenos, resultaron insuficientes y las exportaciones peruanas seguían aumentando, pero sin la seguridad de que esas preferencias continuarían. Eso impedía a los peruanos empezar proyectos de exportación más grandes y a largo plazo. Para consolidar el ingreso de sus productos a esos mercados, el Perú decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más vendía y vende actualmente. Con los tratados de libre comercio, todos los beneficios que Perú tenía para exportar ya no serían temporales ni limitados, sino también serían consolidados en los acuerdos comerciales amplios y permanentes. Bajo este marco, actualmente el Perú ya tiene 24 acuerdos comerciales vigentes. Tres acuerdos comerciales por entrar en vigencia que actualmente están en negociación y siete acuerdos comerciales aún en negociación, que todavía están recién iniciándose las reuniones. El último acuerdo que se ha firmado ha sido el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Sus siglas son el CPTPP y entró en vigencia para el Perú el 19 de septiembre del 2021. Está conformado por 11 economías del Asia-Pacífico, entre ellos los países de Australia, Brenuín, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Perú. En conjunto, estas representan el 15% del comercio internacional. El 13% del producto bruto interno mundial y un mercado de 500 millones de consumidores. Ese es un gran reto para el Perú y un gran avance para poder tener una visión más amplia de qué países también nos pueden facilitar el comercio. Dentro de estos tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, el Perú se abre mercado a millones de consumidores que pueden conocer y disfrutar los productos, específicamente los alimentos y los servicios que Perú produce y exporta. Dentro de los alimentos que actualmente se exportan más están nuestro café peruano, el azúcar, el chocolate, pasta de cacao, sus subproductos también, los espárragos en conserva que se iniciaron hace mucho tiempo y las mayores exportaciones fueron a la Unión Europea, igual que las alcachopas en conserva. La quinoa o sus productos como la harina de quinoa, incluso ahora están produciendo sus productos como las galletas o panes, ¿no? Y bueno, dentro de las frutas que dan origen a múltiples mermeladas de frutas, entre ellas los arándanos. También es bueno mencionar que dentro de estos acuerdos sanitarios, de estos acuerdos de tratados de libre comercio, se tiene que cumplir el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas a nivel mundial. Estos acuerdos de medidas sanitarias establecen que cada país tenga sus leyes y reglamentos claros de inocencia alimentaria, que tengan sus procesos y requisitos de autorizaciones para que sea de conocimiento público. También un sistema de control y vigilancia bien detallado y bajo los controles de la autoridad sanitaria responsable. Y bueno, lo que corresponde a las empresas, aplicar las buenas prácticas en el sistema de autocontrol sanitario, entre ellas desde la producción primaria que se puede ver en el caso de los productos lácteos, las buenas prácticas de producción lechera, las buenas prácticas ganaderas, y en los establecimientos de fabricación, los principios generales de higiene y la aplicación del sistema HASA. Este acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, específicamente en alimentos, recae en las medidas sanitarias que corresponden desde la producción primaria, las medidas só sanitarias o de sanidad animal. En este caso, estas funciones en el Perú las corresponden a SEMASA. Y las medidas sanitarias o de inocuidad de los alimentos ya en la producción de los productos industrializados, recae en efecto. Y esta cadena de alimentos tiene que estar con una mirada de la granja a la mesa, de una manera integral, porque eso da garantía que la producción de estos alimentos han sido verificados y han sido controlados desde la producción primaria. Entonces, esta mirada de cadena alimentaria da la garantía a los otros países también, incluso a nuestros consumidores nacionales, de que el producto ha sido elaborado bajo ciertas condiciones que garantizan la inocuidad de esos alimentos. En la producción primaria podemos ver desde los alimentos que se proporcionan al ganado. En este caso, para los productos lácteos, el ganado vacuno se tiene que verificar, su plan de saneamiento, todas las condiciones sanitarias que establecen en sus instalaciones, su calendario sanitario, los alimentos, que ahora incluso a nivel internacional se habla mucho de evitar antibióticos como promotores del crecimiento. Porque hay un problema, ya lo vamos a hablar más adelante, sobre la resistencia a los antimicrobiales. Entonces, todo este tema se ve desde la producción primaria. En la producción primaria también, en el caso del ordeño, las buenas prácticas agropecuarias y ganaderas, mantener todas las instalaciones limpias para evitar la contaminación de la materia prima. En el caso del procesamiento, ya en los establecimientos de fabricación, todo el sistema de producción debe estar bajo las condiciones de la aplicación de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas higiénicas que establecen, tanto en los manuales como a nivel internacional, el códex alimentario. Las buenas prácticas se deben garantizar, no solamente en la aplicación, también en la manipulación de los alimentos. En el caso de los manipuladores, contar con todos sus implementos para evitar la contaminación de los alimentos. Luego, la distribución y la comercialización. También es muy importante mantener las condiciones de almacenamiento, en el caso de los productos lácteos. Un buen tipo de envase que garanticen las condiciones sanitarias que se mantengan a lo largo de la vida útil o la vida que ha establecido el fabricante, y acuerda a las condiciones de almacenamiento, sobre todo en recuperación. También en los consumidores, en los consumidores se tienen que ver las responsabilidades de mantener estos alimentos bajo almacenamiento adecuado, de acuerdo a las temperaturas, y una buena manipulación también del lavado de manos. Esto es para tener una mirada de la cadena alimentaria, de la granja, la mesa, con esa visión. Y el enfoque de una salud. El enfoque de una salud fortalece esta visión de la granja, la mesa, y el enfoque de una salud ante todos los peligros que se están presentando en los últimos tiempos. Con un enfoque de una salud que implica una estrecha articulación, una misma visión y una labor activa de los sectores, de la salud pública, la salud animal, la sanidad vegetal y la salud ambiental, para apoyar el enfoque de una salud. Todos estamos en el mismo ambiente y todos nos relacionamos. Entonces, vamos a ver cuáles son los peligros que hay dentro de las enfermedades emergentes ligadas a la producción de alimentos. La FAO, en los últimos reportes, ha informado que el 70% de las nuevas enfermedades que han surgido en los seres humanos en las últimas décadas son de origen animal y en parte directamente relacionados con la búsqueda de más alimentos de origen animal. No es nuestra fuente primaria de proteína, todos los productos de origen animal. Por eso es la gran preocupación. El peligro para la inocuidad alimentaria y la resistencia a los antimicrobiales. Este tema es de gran interés a nivel mundial, por eso es que acá también en Perú se cuenta ya con una comisión multisectorial de la resistencia a los antimicrobiales. Es una preocupación que está aumentando en todo el mundo. La globalización y el cambio climático están redistribuyendo los patógenos, los vectores y portadores y el riesgo de pandemias en los seres humanos causados por agentes patógenos de origen animal se supone una grave preocupación. Incluso el COVID, la pandemia que hemos estado pasando, incluso ahora que estamos en la cuarta ola, se atribuye que es de origen animal. La Organización Mundial de la Salud Animal protege a los animales preservando nuestro futuro. Y esto, el enfoque de una salud, ¿por qué le da tanta importancia también a esta Organización Mundial de la Sanidad Animal? Porque el 60% estima que de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. O sea, ¿qué son las enfermedades zoonóticas? Son las enfermedades que son transmitidas de los animales a las personas. También al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergen del ser humano, incluido por ejemplo el ébola, el VIH y la influenza, ¿no? Son de origen animal. También el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse son fines de bioterrorismo y son zoonóticos. Bueno, a nivel internacional, se estima esto. Cinco nuevas enfermedades humanas aparecen cada año y tres de estas enfermedades son de origen animal. Por ello, la importancia de este enfoque de una salud y el trabajo multisectorial de las organizaciones internacionales, ¿no? Y, bueno, de acuerdo al comercio, la Organización Mundial del Comercio, dentro del resumen del Comité de Medidas Sanitarias y Citos Sanitarias, hizo un informe sobre las principales preocupaciones comerciales a nivel mundial. Y este estudio duró desde 1995 a 2018 con 452 preocupaciones. Y, bueno, el informe fue emitido en marzo del 2019, reportando que el 36% de las preocupaciones se refieren a la sanidad animal y la zoonosis. Por eso la importancia. Luego, el 32% de las preocupaciones son respecto a los temas de inoculidad de los alimentos. ¿Qué tan seguro estoy de que un alimento que se comercializa a nivel internacional puede garantizar la inoculidad, ¿no? Luego, el 24% de las preocupaciones son de sanidad de petal. Y el 7% son respecto a otros temas, entre los cuales se detalla en la certificación, ¿no? Es el tema que vamos a tratar más detalladamente sobre las certificaciones, el control, las inspecciones en los colores. También quería comentarles, hace poco hemos celebrado el Día Mundial de la Inoculidad Alimentaria. Bueno, este ha sido el 7 de junio y este año, el 2022, ha sido la cuarta edición. El cuarto año que se celebra este año que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Esta cuarta edición tiene los objetivos principales, es de llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la salud humana, a la prosperidad económica, la agricultura, el acceso a los mercados, el turismo y el desarrollo sostenible. Entonces, este es uno de los objetivos de este Día Mundial de la Inoculidad Alimentaria de este año y con el lema, ¿no? Alimentos sin ojos, mejor salud. Sin salud no podemos hacer nada. Entonces, nuestra salud es lo más preciado, tenemos que conservarla y los alimentos sin ojos son los que nos van a garantizar y ayudar a tener una mejor salud. ¿Cómo prevenir? Entre la información de la Organización Panamericana de la Salud siempre promueven las cinco claves para la inoculidad de los alimentos, ¿no? Que para recordar, para conversar y recordar, las cinco claves de la inoculidad de los alimentos son mantener la limpieza y sobre todo las manos. Las manos limpias, el que fabrica, el que manipula los alimentos siempre tiene que tener una frecuencia de lavado de manos y bien establecido, ¿no? Con agua, jabón, desinfectante. Luego, el uso de agua y materia prima segura. Tenemos que tener la seguridad que toda nuestra materia prima y el agua que se utiliza en la elaboración de los alimentos son seguros, que no tengan algún peligro significativo que pueda afectar la salud de las personas, ¿no? Ya sea peligros físicos, químicos, microbiológicos, incluso radiológicos, que también habla la ley de la nueva ley de Estados Unidos. Luego, otra de las claves es separar los alimentos crudos y cocidos. Siempre se dice mantener los espacios bien señalizados y los equipos, los utensilios que se utilizan sean exclusivos para cada área. No se deben utilizar los mismos utensilios que se utilizaron en alimentos crudos para los alimentos ya cocidos porque hay una contaminación cruzada. Luego, también, otra de las claves es controlar la temperatura. La temperatura de peligro o zona de peligro está sobre los 5 grados centígrados hasta los 60 grados, que es la temperatura donde los microorganismos se pueden reproducir rápidamente. Entonces, evitar esta temperatura manteniendo los alimentos, ya sea en refrigeración o congelación, menos de 5 grados a 4 grados, menos de 18 grados la congelación, o incluso sobre la temperatura de cocción, pasteurización, ultrapasteurización, ¿no? También realizar la cocción completa. Cuando un alimento se va a elaborar, se tiene que cumplir la cocción completa para eliminar y prevenir todos los microorganismos que puedan estar en los alimentos. Es una buena cocción. Respecto al otro objetivo de detectar, dentro de la producción de alimentos, la detección a tiempo nos evita toda una pérdida de logística, de materia prima, que se puede detectar a tiempo para evitar, por ejemplo, los controles de la materia prima, ¿no? Si se detecta algún peligro significativo, se elimina ese lote o esa materia prima para evitar la producción de alimentos ya contaminados. Y luego, gestionar. Cuando ya se tiene una buena previsión y detección y todos los procesos controlados, se puede gestionar para determinar si ese producto va a ser liderado para la comercialización y para el consumo humano, ¿no? Y cumple todas las normas sanitarias. También en este Día Mundial de la Inoculidad Alimentaria, se realizaron cinco llamamientos a la acción. Entonces, quiero recordarles y hablar un poquito sobre estos cinco llamamientos que en primero llama a los gobiernos, a que los gobiernos garanticen la inoculidad de alimentos y nutritivos para todos. O sea, que no debe ser excluido y no debe de haber esa diferencia de la producción de los alimentos que se van a exportar, de los alimentos que se van a comercializar en el Perú. Debe haber una sola logística, un solo procedimiento y una misma inoculidad, ¿no? Dicen que la inoculidad no se negocia y que eso se debe de cumplir siempre. Luego, hace un llamamiento a los productores agrícolas desde la producción primaria para cultivar alimentos inoculados y producir alimentos que tienen que adoptarse buenas prácticas. Como les mencionaba, las buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas agrícolas para evitar los peligros desde la producción primaria, ¿no? En el caso de los alimentos de origen animal, evitar todo lo que corresponde al uso de antimicrobianos que no corresponden. Y en el caso de los productos vegetales, evitar el exceso o mal uso de insecticidas, pesticidas, pesticidas que nos pueden afectar la calidad. También hace un llamamiento a los operadores de empresas, a todos los que elaboran los alimentos, deben asegurar de que los alimentos sean inocuos dentro de todo su proceso, ¿no? También hace un llamamiento a los consumidores que deben aprender sobre los alimentos inocuos y saludables. Es muy importante, incluso nosotros como consumidores, saber identificar qué alimentos son los que nos, son mejores para cada uno, ¿no? De acuerdo a nuestra conformación, a la edad. Incluso ahora la información que viene en el etiquetado nos ayuda para poder discernir y estar bien informados de qué alimentos podemos seleccionar. Bueno, un tema es ya no solamente los ingredientes que tienen las cantidades, sino la información de los octógonos, ¿no? Bajo en azúcar, bajo en sodio, en grasas saturadas, y que nos pueden ayudar para seleccionar estos alimentos. También hace un llamamiento a los, a que trabajemos todos en conjunto. Si bien cada uno en su, a lo largo de la cadena alimentaria tiene su propio compromiso o propias actividades que se tienen que realizar, también llama a que trabajemos todos juntos para la nutrición de los alimentos, ¿no? Y la buena salud. Ustedes saben que nuestro Perú es reconocido a nivel internacional por toda la variedad culinaria que tenemos, una diversidad de platos exquisitos, siempre se reconoce por nuestra, nuestras diversidades sabores. Entonces eso hay que mantenerlo y que se, que se garantice de que todos estos alimentos son inocos, ¿no? que no van a causar daño a las personas. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es sobre el marco normativo de las normas sanitarias nacionales, que se deben de cumplir en el marco de nuestras normas para poder exportar los alimentos. Para recordarles que de acuerdo a las, a nuestra ley de inocuidad de los alimentos, somos tres autoridades en materia de inocuidad de los alimentos en el Perú, cuyas competencias están definidas ya en la ley de inocuidad que fue publicada en el 2008, ¿no? El decreto legislativo 1062, la ley de inocuidad de los alimentos. Y acá establece los sectores, tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción. Son los sectores en donde se encuentran las entidades ejecutoras, digestas de la Dirección General de Salud Ambiental, SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, y SANITES, el Organismo de Sanidad PESPEA. Y el alcance que tiene cada una de estas entidades, sabemos que DIJESA es un órgano de línea del Ministerio de Salud, y tiene aspectos técnicos normativos de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente de producción nacional o extranjera a excepción de los alimentos pesqueros y acuícolos. SENASA, por su parte, tiene el aspecto técnico normativo y vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario destinados al consumo humano y piensos de producción nacional o extranjera, ¿no? Los piensos son todos los alimentos que van directamente a los alimentos. Y SANITES es el órgano técnico normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano y animal. Tiene toda la cadena. Dentro de las autoridades, en la inocuidad alimentaria a nivel regional, a nivel nacional, cada región tiene sus dependencias, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, tiene las dependencias a nivel regional de las ingresas, jeresas y las dependencias desconcentradas de salud. Igualmente, tiene CENASA y SANITES, sus pares a nivel nacional. En el caso de IGES, están encargadas de la vigilancia sanitaria de establecimientos de alimentos, autorizaciones sanitarias, intervenir en alertas sanitarias también, inspección en los puntos de ingreso al país, la rastrabilidad, el monitoreo de peligros, coordinación con niveles nacional y local. En el aspecto de las autoridades de inocuidad a nivel local, están las municipalidades. Las municipalidades también tienen un rol en sus actividades respecto a sus dependencias, específicamente en el transporte, en los establecimientos que elaboran, comercializan y expenden alimentos y bebidas directamente al público. Por ejemplo, están bajo su cargo de las municipalidades las inspecciones de los mercados, de los autoservicios, de los restaurantes, las panaderías, las bodegas y todo lo que se venda en la vía pública. Son competencias de las municipalidades. Este es el organigrama de IGESA. Actualmente, IGESA, la Dirección General de Salud Ambiental y Novoa Alimentaria, depende del Ministerio de Salud Pública y tiene tres direcciones ejecutivas, ¿no? La Dirección de Certificaciones y Autorizaciones, la Dirección de Control y Vigilancia y la Dirección de Fiscalización. IGESA también tiene el punto de contacto del Códex Alimentarios a nivel internacional y tiene la presidencia de la Comisión Multisectorial e Inocuidad Alimentaria que une a las tres autoridades, a IGESA, FENASA y Sanité. También vamos a ya empezar el tema de los procedimientos TUCAS, ¿no? Que específicamente son las certificaciones y autorizaciones sanitarias que emiten la Dirección General de Salud Ambiental y Novoa Alimentaria. Dentro de los procedimientos administrativos para el comercio de alimentos, tenemos dos rutas. Uno para el comercio nacional y las importaciones y otro para la exportación. Dentro de las certificaciones que se da para el comercio nacional, el más conocido es el registro sanitario, ¿no? Que es un procedimiento automático y se da por producto y por establecimiento de fabricación. Luego tenemos para ya los establecimientos de fabricación que corresponden el certificado de principios generales de higiene que requiere una evaluación previa, inspección al establecimiento que elabora en los fragmentos. Y la certificación de la validación técnica oficial del plan HAPA, que también tiene que contar con una evaluación previa, ¿no? Cada uno de estos procedimientos tiene sus requisitos. Para las exportaciones tenemos en el caso de este tema vamos a ver los certificados de libre comercialización, el certificado sanitario oficial de exportación y para los aditivos que se tiene la autorización sanitaria de aditivos. Uno de los requisitos para emitir el certificado sanitario oficial de exportación es que el establecimiento de fabricación cuente con la validación técnica oficial del plan HAPA. También quería comentarles que hace dos semanas se ha publicado y se ha concretado este aplicativo que les dejo el enlace también, está en la página web de Diceza para que ustedes puedan hacer la búsqueda de todas las normas tanto el marco normativo de las exportaciones e importación de alimentos, ¿no? y pueden hacer la búsqueda por categoría de alimentos, por subcategoría, de acuerdo a la norma, si ya conocen la norma, por ejemplo, la de criterios microbiológicos, la resolución unitaria, la 5-9-1, ¿no? Y la sumilla, alguna descripción que quieran, tengan referencia de la norma que quieran buscar o de acuerdo a los productos específicos también. Y también se puede hacer la búsqueda por etiqueta. Entonces, hay un aplicativo muy bueno que se ha publicado recientemente, les invito a que puedan usarlo y tengan toda la información a la mano. Creo que les va a ayudar. Vamos a conversar sobre las autorizaciones para la fabricación e importación y comercialización de alimentos. Entonces, en la página web de Diceza, en la parte superior, hay un enlace que dice Tupa, que es el texto único de procedimiento administrativo y ese nos va a llevar a una página específicamente donde están todos los enlaces para los trámites que se emiten en Diceza. Hoy vamos a hablar específicamente del certificado de libre comercialización de alimentos de consumo humano fabricados acá en Perú y el certificado sanitario oficial de exportación. Dentro de los requisitos del procedimiento número 33 es el para obtener el certificado de libre comercialización de alimentos de consumo humano fabricados y elaborados en el país. Se tiene su procedimiento Tupa, es el número 33, tiene su base legal dentro de las cuales ya hemos mencionado la ley de inocuidad que fue aprobado por decreto legislativo 1062 el reglamento de la inocuidad que es el aprobado por el decreto supremo 034 también el decreto supremo 010 establece las disposiciones reglamentarias referidas a la ventanilla única de comercio exterior ya que todos estos procedimientos se tramitan a través de la BUSI que es la ventanilla única de comercio exterior. y bueno la ley del procedimiento administrativo general también. Para iniciar el procedimiento tienen el enlace de acá de la página web de riqueza que les va a dar el enlace de la BUSI que entran a la ventanilla única de comercio exterior ya ingresan con su número de RU y su clave son que les da la suma. Y dentro de los requisitos bueno el requisito es que llenen indebidamente la solicitud única de comercio exterior que es digital todo y bueno este debe consignar el número de registro sanitario vigente del producto que va a exportar ¿no? Este registro sanitario sea vigente al que verificarlo correctamente. La certificación de libre vente se emitirá por los dos por todos los productos consignados en cada certificado de registro sanitario. Este procedimiento del registro de certificado libre comercialización tiene un costo de 70 soles .80 y el procedimiento tiene una duración de cinco días hábiles que no tiene ninguna observación. A veces colocan algunos nombres de los productos sobre todo que no corresponden o algunos tipos de presentaciones que no están declarados en el registro sanitario. Entonces esa información toda la información que ven en el certificado de libre vente de declarar en la SUSE tiene que ser tal cual está en el registro sanitario de los alimentos. Acá tenemos una una presentación de cómo ingresar a la BUSE esta es la página de la BUSE que ingresan con su clave SOL o el DDI para que puedan ingresar y puedan solicitar su certificado de libre comercialización. En el caso del certificado de libre comercialización es el formato el DGS 004 el sistema les otorga un número de SUSE que es la solicitud única de comercio exterior les registra la fecha de registro y el número de expediente luego que ya han realizado el pago dentro de los datos que establece la solicitud única están los datos generales normalmente si ustedes llenan ya con el número de RUB el sistema lo llena automáticamente con los datos del RUB que corresponden a la suma lo que deben confirmar es la información respecto al idioma que se puede emitir ya sea en idioma castellano o en inglés solo en esos dos idiomas que se da los detalles acá está para que puedan señalar ya sea en español o en inglés el certificado de libre venta luego la siguiente pestaña que va a detalle que también debe declarar los datos de la empresa fabricante quien ha fabricado el solicitante y la información del destino del producto en este caso país de destino y la información adicional que puede ser información sobre todo comercial algunas empresas solicitan que vaya la factura o el número de de placa del del transportista o el nombre del transportista que también ayuda a la rastrabilidad pero esta información puede ir como datos adicionales luego en la otra pestaña ya tienen que llenar los productos respecto a los productos que van a ser consignados en el certificado de libre venta deben de fijarse bien el registro sanitario y para ello también pueden verificar la página web de Dipeca ahí es el enlace para que puedan hacer la búsqueda exacta del registro y puedan dar la información de acuerdo a lo que se ha emitido en el certificado de registro sanitario de acuerdo al nombre del producto a sus envases el número del certificado el fabricante la fecha que fue emitido el certificado y también la fecha de caducidad para confirmar que está vigente entonces ahí tienen la información del registro sanitario que puede ser consignado en la fecha luego ya apuntados los requisitos entre los requisitos no hay requisito porque ya el producto como ustedes han declarado en este formato el número de registro sanitario ya está toda la información que corresponde al requisito que el producto cuente con un registro sanitario vigente luego ya van a la cuando ha sido alguna ha sido emitido ya el número de expediente y baja de evaluación ustedes como usuarios pueden recibir algunas observaciones y emitir su subsanación en esta pestaña que puede en la siguiente pestaña pueden verificar todas las subsanaciones o observaciones que hayan podido tener luego de de ello cuando subsanan ya se emite el documento resolutivo y que se emite de acuerdo a las a las características que están registradas en relaciones exteriores va con el número del certificado el número del expediente el logo de dichesa del ministerio de salud y la información que ha sido declarada en la solicitud única de comercio exterior mediante la buse entonces este documento va actualmente todavía en papel amarillo con los sellos de agua y los membretes del límite toda esta información el documento resolutivo tal cual es emitido por la buse y la empresa lo puede descargar de la buse luego los requisitos para el procedimiento número 34 este es otro certificado que es uno de los certificados que actualmente más están actualizando porque es un certificado oficial de exportación de alimentos de consumo humano los requisitos están en el enlace el costo es también igual 70 soles punto 80 el procedimiento de estos certificados son mucho más rápidos son dos días cuando la empresa tiene la información y cumple con todos los requisitos a los dos días máximo hábiles que tienen que emitir este certificado últimamente por la pandemia y todo el tema de la de la virtualidad ha ocasionado algunos retrasos pero se tiene que cumplir y se trata de cumplir estas fechas por lo que pedimos su comprensión también dentro de los requisitos del procedimiento bueno acá está la base legal siempre nuestra ley de inocuidad con su reglamento el reglamento sobre el plan control sanitario de alimentos que fue aprobado por el 007 desde el 98 en sus nuevos artículos actualizados el decreto supremo de número 10 del 2010 de INSETUR que inició la BUSE y la ley de procedimientos administrativos general como saben este procedimiento se tramita a través de la ventanilla única de comercio exterior este es el enlace y los requisitos para detallar dentro de los requisitos la solicitud única de comercio exterior es muy similar a la del certificado de libre venta ingresan por la BUSE y tienen que llenar toda la información dentro de los requisitos debe contar con la limitación sanitaria vigente que es la certificación de validación técnico oficial del plan HASA que corresponde al establecimiento de fabricación en estos casos hay muchas empresas que hacen maquila y no hay problema la empresa que solicita un certificado sanitario de exportación no necesariamente tiene que tener el establecimiento habilitado ellos pueden hacer maquila en un establecimiento que ya cuente con la validación y eso facilita para la exportación pero tiene que estar la validación vigente en el momento que han fabricado y elaborado ese producto entonces esas esas fechas y esa información es la que se tiene que tener en cuenta la validación técnica del plan HASA tiene que estar vigente al momento de fabricación del lote que se va a exportar luego otro de los requisitos es el informe de la evaluación higiénico-sanitaria del producto no esto es respecto al embarque en lo que respecta a las condiciones de almacenamiento al envase al embalaje y esto es pedido por un organismo de inspección acreditado por el INACAL ustedes saben que todos los laboratorios son acreditados acá en Perú por INACAL y pueden ver toda la lista de los laboratorios que hacen este servicio y cualquiera de los laboratorios acreditados por INACAL pueden hacer el servicio y emitir el informe de evaluación higiénico-sanitario del lote que se va a exportar y también el otro requisito que es el informe de análisis el informe de análisis emitido por un laboratorio acreditado u organismo acreditado del país extranjero que cuente con reconocimiento internacional es decir se ha firmado por el acuerdo de reconocimiento mutuo del INAC que es International Laboratories Accredition Corporation y del IAAC relativo a las muestras seleccionadas y formadas del respectivo lote del bar bueno hay alguna información también específica del país de destino que puede indicarla en el formato esta es la solicitud única de comercio exterior ingresando por la BUSE que pueden hacer por ejemplo en este caso un certificado sanitario de este año de junio tiene el número de las UCES su fecha de recito y el número de expediente ahí van los datos del solicitante todos los datos del solicitante su número de RUB la razón social toda su dirección su referencia luego en la siguiente pestaña pueden indicar también el idioma los detalles del producto que va a fabricar o va a exportar y los requisitos que se quieren dar tanto la certificación de validación del plan hazard del establecimiento de fabricación y los informes tanto el informe de análisis del lote como el informe de inspección cuando cumple con todos los requisitos el certificado sanitario se emite en dos días caso contrario tienen alguna observación se les da dos días para subsanar las observaciones y bueno si cumplen con todo se emite el documento resumitivo que es el certificado sanitario oficial de exportación actualmente también están este es el formato los modelos que se estándar que se tiene que va con el número del certificado el número de expediente el logo los sellos y las firmas de los actuales directores que garantizan la emisión del certificado y toda la información de identificación del producto es muy importante declarar todo a detalle sobre todo de los lotes de producción que se van a exportar porque en el caso de alguna alerta sanitaria a nivel internacional este es el punto de contacto también del sistema RAS que es un sistema de alerta de la Unión Europea o de InfoSan que es un sistema de alerta de las autoridades sanitarias de la de la organización panamericana de la salud reportan algún rechazo o algún tipo de alerta de algún peligro que hayan encontrado de los de los productos entonces es muy importante esta información para que se pueda tener la garantía de que el sistema está bien controlado y que los productos que van con el certificado dan garantía de la de la también dentro de las certificaciones en la página web tienen estos dos enlaces que son los lineamientos de ordenancias en el trámite para la certificación sanitaria de exportación de alimentos industrializados de origen animal hemos hablado mucho de los cuidados y las preocupaciones de este tipo de productos de origen animal los productos lácteos los productos cárnicos los ovoproductos que corresponden para el consumo humano en la página de DGESA tenemos dos enlaces que son el lineamiento para el trámite de la certificación sanitaria para exportación de alimentos de origen animal y sus presentaciones para la sobre la reunión de lineamientos esto ha sido trabajado en conjunto con esta visión que se tiene del campo a la mesa y con la visión de una salud que se está fortaleciendo el trabajo desde la producción primaria por eso ha sido consensuado la certificación sanitaria de exportación de alimentos industrializados de origen animal destinados al consumo humano y ha sido un trabajo conjunto entre el ministerio de agricultura y griego el ministerio de salud relaciones exteriores y el ministerio de comercio exterior y turismo ese es el enlace que pueden ver para que tengan mayor detalle de cómo se hacen el trámite de las certificaciones en el caso de que no haya una homologación aún pero hay muchos certificados de los países que ya tenemos la homologación por ejemplo en los modelos y están publicados también en la página de DICEXA que son los certificados sanitarios de exportación homologados de acuerdo al país o a la economía de destino para la exportación de alimentos y la fecha que se ha actualizado ha sido el 2 de marzo del 2022 este año dentro de los certificados que se han homologado son para los tipos de alimentos de ovoproductos la leche y productos lácteos también tenemos el aceite de satchalichi para Japón la conserva de vegetales para Japón ovoproductos para Corea productos cárnicos procesados de cerdo para Chile los productos cárnicos procesados de aves también para Chile y platos preparados para Chile entonces ahí hay mucha información que ustedes pueden tener más a detalle les dejo el enlace también en la página web de riqueza para que ustedes puedan verificar a qué país van a exportar para que tengan la certeza de que ya se tiene alguna monografía entonces estos son la visión que se tiene muchos alimentos seguros y no pues del Perú para el mundo y ese es un trabajo conjunto de todos ese es el enlace que se tiene acá hay alguna algunos enlaces que también pueden buscar la información y bueno les agradezco esta presentación tengo un pequeño video para que puedan ver primero les quiero enseñar la plataforma del certificado sanitario de exportación esta es la UCE y como les mencionaba en la presentación la empresa tiene que presentar sus datos del solicitante en el cual tiene que declarar toda la información del solicitante datos del representante legal el idioma que puede ser en español o en inglés tienen que marcarlo los detalles ya sea el establecimiento habilitado que ha elaborado el producto el número de la resolución directoral de la validación del sistema HASA el nombre del establecimiento de fabricación su dirección el destino toda la información del destino del producto que tienen acá por ejemplo este producto va a ir a Argentina la empresa el medio de transporte la fecha de embarque el nombre del expedidor dirección del expedidor nombre del destinatario la dirección del lugar del destino el laboratorio acreditado también que es por Inmacal luego en la siguiente pestaña que tiene que indicar el producto la descripción del producto qué cantidad va a ir por ejemplo ahí han exportado 23 toneladas de manteca de cacao en bloques marca de productos cacao tipo de embalaje caja de cartón corrugado con una bolsa de polietileno de alta densidad en su interior y 25 kilos netos cada una unidades de embalaje 920 cajas del peso total son 23.000 kilos el tipo la caja de cartón el embalaje 920 cajas el peso neto peso bruto y ver en el caso de que se vaya a detallar más información se abre las ventanas para poder tener la información de los datos generales que la empresa debe de llenar el tipo de producto toda la descripción el nombre científico el tipo de embalaje la cantidad embalada la presentación las cantidades peso neto peso bruto en el caso de que quieran que vaya la información del número de contenedor también la factura comercial pero esta información no es obligatoria esos son temas más comerciales por eso es que no tiene el asterisco para indicar que es una una información obligatoria y el nombre de la embarcación en el caso del lote en la pestaña del lote tienen que detallar claramente como les repito esta información es muy importante en los temas de salud porque en el caso de que haya algún rechazo o alguna alerta sanitaria se verifica que el lote ha sido el observado o el rechazado porque no todos están involucrados en alguna alerta sanitaria en este caso los lotes acá hay tres lotes de acuerdo a su fecha de producción y su fecha de medicina y en el caso del en este caso los requisitos adjuntos la siguiente pestaña que son requisitos adjuntos está el informe que es obligatorio el informe de evaluación higiénico-sanitaria del producto a embarcar el informe de análisis de las muestras seleccionadas o el lote total que se va a exportar y este bueno como ya han indicado en los detalles el número de la resolución de la invalidación técnico-oficial del hazard ya no es obligatorio que lo apunten porque teniendo ya el número el personal que corresponde evaluar verifica la resolución si corresponde al establecimiento de fabricación y como les vuelvo a repetir tiene que estar habilitado en el momento de fabricación del lote que va a exportar esos detalles tienen que tenerlo muy claro luego en la pestaña de modificaciones en este caso este expediente no ha tenido ninguna observación y luego sale el documento resolutivo que también es publicado en la página web en la página de la BUSE y lo puedes descargar ya la empresa les presento a Musa Musa es veterinario junto con otros profesionales de la sanidad animal la ayuda a combatir las enfermedades animales y a mejorar el bienestar animal eso ya lo sabías pero sabías que con su trabajo Musa también contribuye a que tú y tu familia se mantengan sanos las consecuencias del trabajo de Musa no deberían ser una sorpresa en un mundo globalizado somos interdependientes las enfermedades animales pueden afectar la salud de las personas así como las enfermedades humanas pueden incidir en la sanidad de los animales por ejemplo cuando el hombre tala árboles afecta el equilibrio del ecosistema y de todas las criaturas que viven en él los servicios habituales de los ecosistemas como la provisión de alimentos o la captura de carbono pueden convertirse en un reto en algunos casos los animales silvestres se ven obligados a huir de su hábitat natural para encontrar fuentes de alimento acercándose a los asentamientos humanos de repente se establece una interacción nunca antes vista entre los animales y el hombre lo que hace que patógenos peligrosos puedan pasar de una especie a otra ¿la situación te resulta familiar? alrededor de 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año 3 son de origen animal como por ejemplo el ébola y muy probablemente la COVID-19 el 60% de las enfermedades infecciosas humanas existentes provienen de los animales la deforestación es solo un ejemplo el comercio no reglamentado de la fauna silvestre el cambio climático todos estos factores afectan la salud del medio ambiente y por ende la de los animales y los seres humanos Musa y sus colegas están en la primera línea de la lucha contra las enfermedades que pueden impactar la salud de todos para crear un mundo más sano ellos tienen que trabajar en colaboración con otros sectores la Organización Mundial de Sanidad Animal los ayuda a que puedan reunirse con otros expertos compartir conocimientos esenciales construir una red mundial y diseñar una respuesta común frente a las amenazas globales porque todos compartimos un mismo mundo todos compartimos una salud la primera pregunta que tenemos es de Claudia Cervantes ella nos pregunta para tramitar un certificado sanitario oficial le solicitan contar con la habilitación sanitaria ¿qué trámites debe de realizar para contar con uno? ¿no? con el trámite de habilitación sanitaria menciona y también nos consulta si es obligatorio contar con un plan JAS gracias por la pregunta realmente bueno hemos tocado los requisitos de los certificados ¿no? el certificado sanitario oficial de exportación que tiene como requisito una certificación la validación técnica del plan JAS o habilitación sanitaria que antes se daban los dos procedimientos pero ya desde el 2014 2016 se han unido y solamente se habla de la certificación de validación del plan JAS y para la exportación este es su requisito dentro de los requisitos para este esta certificación como les decía es del establecimiento de fabricación y el establecimiento también este procedimiento actualmente es por la ventanilla única de comercio exterior en la parte superior como les mencionaba indica TUPAD ¿no? vamos ahí al TUPAD es el texto único de procedimiento administrativo están todos los procedimientos vamos al procedimiento los más conocidos y que hemos tocado ahora es el 33 y el 34 que corresponden al certificado al certificado de libre venta y al certificado sanitario oficial de exportación dentro del certificado sanitario oficial de exportación ahí indican los procedimientos y los requisitos contar con habilitación sanitaria la pregunta es sobre la habilitación que actualmente como les menciono corresponde a la certificación acá dice validación técnica oficial del plan JAS lo pueden ver es el número 35 el costo es 985 soles punto 3 el procedimiento dura 30 días y se hace a través de la ventanilla única acá también pueden ingresar y pueden desglosar todo el procedimiento con sus requisitos dentro de los requisitos en la misma buce la empresa debe de indicar toda la información del establecimiento de fabricación y presentar tanto el manual de buenas prácticas de manufactura como el programa de ingenio y saneamiento y su última versión del plan JAS estos tres documentos tiene que presentarlo a veces la empresa cuenta con un manual completo de DPM y y THS que son principios de ingenio y de saneamiento y el otro manual es el de la versión del plan JAS entonces estos dos documentos tiene que presentarlo en la buce y hacer el pago respectivo le va a llegar una notificación para que coordinen el día de la inspección sanitaria como este procedimiento dura 30 días en menos de 15 días normalmente se le están comunicando para que puedan hacer una producción y hacer una inspección sanitaria el día de proceso luego que ya se verifica todo y cumple se emite un informe en el área correspondiente evaluación previa emite el informe y ese informe ya si va con la opinión favorable se emite una proyección de la resolución directoral para emitir la autorización de la validación técnica del plan JAS tenemos otra pregunta de María Clementina ella nos consulta cómo se controla la inocuidad para el caso de las uvas las uvas son frutas frutas frescas en el caso de que ustedes bueno iban a exportar frutas frescas o frutas procesadas en el caso de mermeladas corresponde a que ver las competencias claramente para poder saber a qué autoridad en este caso pueden solicitar el certificado de exportación si son nubas frescas o refrigeradas o congeladas incluso eso corresponde a procesamiento primario y le corresponde a SEMAS hacer la certificación el certificado de exportación pero en el caso de que corresponda a dieta tiene que ser frutas en conservas o en mermeladas procesadas en el caso de que la pregunta es cómo controlar la inocuidad o a qué se refiere la inocuidad de las frutas en el procesamiento primario SEMASA tiene sus controles bueno sobre todo de los insecticidas y pesticidas ¿no? siempre eso está enfocado a tener buenos proveedores control de proveedores de dónde proviene una feria prima para que esos proveedores se den la garantía de que sus buenas prácticas agropecuarias en este caso de las frutas agrícolas buenas prácticas agrícolas llevan un buen control de los insecticidas pesticidas del agua que utiliza que sea un agua segura que tienen un buen control de incluso de las tierras ¿no? que no estén contaminadas sobre todo esto pero yo les sugiero que siempre vayan a las autoridades que corresponden si es proceso primario corresponde a descesa este SEMASA y ellos tienen sus propios requisitos también y corresponde ya a descesa lo que se menciona ¿no? cumplir con todo los programas de fin y saneamiento buenas prácticas de manufactura programas de saneamiento y sus lanjas para poder exportar en el caso de las conservas y proceso de frutas procesadas nos consulta ¿la normativa sanitaria la debe cumplir el productor y entregarle la copia de los certificados para poder exportar? sí básicamente bueno consulta si es que el productor puede realizar directamente o con el cumplimiento de la normativa sanitaria y bueno entiendo yo que Heidi en esta posición sería la comercializadora e indica si es que el productor podría cederle en este caso los permisos ¿no? los certificados para que pueda ella exportar claro este hay un tipo de comercialización que como les mencionaba este cuando solicitan a Matila ¿no? si una empresa quiere ser solamente la comercializadora que quiere comprar el producto ya procesado y exportarlo porque ya tiene sus sus contactos exactamente entonces esa empresa comercializadora si puede solicitar el certificado de libre venta o el certificado sanitario de exportación pero cuando hace la información de la declaración en la BUSE tiene que declarar todos los datos del establecimiento de fabricación ¿quién es el establecimiento de fabricación? ¿no? que es el establecimiento de acuerdo a su conciliación de negocios trámites de negocios han quedado de que va a cumplir todos los procesos tiene validación o en el caso de si cumple solamente con los principios generales de higiene para tener el registro sanitario en el caso del certificado de libre venta o en el caso del certificado sanitario de exportación que cumpla ¿no? con todos los requisitos y que cuente con la validación técnica del plan para que dé la garantía de que el producto está inocuo y que va a poder procesar y van a cumplir con todos los requisitos para que se mete el certificado sanitario y la exportación eso es a nivel de la comercialización de acuerdo a los acuerdos que pueden llegar entre el comercializante y el fabricante o sea no hay impedimentos no es necesariamente la que produce es la que tiene que pedir el certificado sanitario de exportación para que exporten no está la libertad y está abierto el sistema ¿no? el certificado sanitario lo puede pedir cualquier persona que quiera exportar pero siempre que cumpla con todos los requisitos y ya hemos hablado de los requisitos que corresponden al establecimiento de fabricación que ese establecimiento cuente con la validación técnica del plan en el caso que tira un certificado sanitario oficial tenemos otra pregunta de Ángel Peña él nos dice que es empresario de chocolates en la frontera de Loreto con Brasil y quisiera él que le recomiende un laboratorio para realizar los análisis para los trámites de su registro sanitario nos indica que en la página de DIGESA ha encontrado estos laboratorios que a su vez se encuentran dentro del directorio de laboratorios acreditados por INACAL pero nos menciona que casi todos se encuentran con el periodo de vigencia vencidos ¿qué puede hacer en ese caso? bueno me parece raro que estén vencidos porque normalmente los laboratorios siempre están renovando de repente por el tema de la pandemia pero deben verificar bien la fecha de vigencia de su acreditación de los laboratorios nosotros en DIGESA aceptamos cualquier certificado de análisis que sea emitido por el laboratorio acreditado que esté en la lista de INACAL no podemos recomendarle alguno porque para nosotros todos son válidos ya que INACAL es el ente en la autoridad que corresponde la acreditación de los laboratorios y cualquiera de estos laboratorios puede emitir el certificado de análisis el informe de inspección válido para los procedimientos que pueden presentarlos ante la bucea para emitir el certificado de libre venta o el certificado sanitario de exportación o el registro sanitario como lo menciona nuestro amigo tenemos otra pregunta de Ariana Medina ella nos indica la aplicación que mostraste es aplicable para los productos pesqueros y acuícolas no mira este este aplicativo ya esta es la página general la principal acá en esta en regulación sanitaria acá dice buscador de normas importación y exportación de alimentos está como nuevo y ahí está está este aplicativo que lo pueden bajar también en el celular pero ahorita está en la página del que solamente tenemos este por el momento todo lo que corresponde en alimentos bajo las competencias de limpieza ¿no? si ven las etiquetas que son de los alimentos no tenemos actualmente para lo que corresponde a Sanité Sanité tiene su página web específica y bueno ellos son los que establecen sus propios requisitos yo les espero que vean específicamente la página de Sanité para que puedan tener la información actual de la normativa y sus requisitos que establece Sanité tenemos otra pregunta de Heidi continuando con la anterior nos dice el certificado de comercialización ¿cuánto tiempo de vigencia tiene? certificado sanitario oficial de exportación sí de comercialización exacto hay que aclarar nuestros los nombres de los certificados para que no tengamos confusión o de edad en el caso del del certificado para exportar tenemos dos el certificado de libre venta y el certificado sanitario oficial de exportación en el caso de que me preguntan es la vigencia por ejemplo el certificado de 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 libre venta normalmente depende del país de destino en el caso de Perú nosotros hacemos valer un certificado máximo un año ¿no? pero ¿qué pasa? hay que tener también en cuenta otros factores por ejemplo en el certificado de libre comercialización viene o uno de sus requisitos es que el producto tenga su registro sanitario y si el registro sanitario ya está por vencer a un mes dos meses entonces ya no podría ser válido esa es una de las consideraciones que se tiene que tener o sea es vigente durante la vigente del registro sanitario o máximo un año de acuerdo al país de destino entonces hay que tener en cuenta esos dos criterios sobre todo la vigencia del registro sanitario y lo que establece el país de destino porque muchas veces cada certificado tanto del certificado de libre venta sobre todo los países que aceptan este certificado también lo hacen por el lote que se va a exportar o sea no es que el registro sanitario podría durar dos o tres años más de acuerdo a sus cinco años de licencia porque recuerdo que el registro sanitario tiene una vigente de cinco años durante estos cinco años la empresa puede solicitar el registro sanitario el certificado de libre venta y exportar este producto si el país de destino les acepta no hay problema pero en el caso de que el país de destino diga que vaya información de los lotes que van a exportar y las fechas la empresa que va a exportar porque hay mucha información que hay que considerar entonces normalmente es por lote que se va a exportar por eso estos certificados normalmente son por cada lote que se exporta continuando con las preguntas tenemos a María Sánchez ella nos consulta si el producto que desea exportar que desea exportar sería granola de avena que es importado ¿cómo se maneja el tema de la habilitación sanitaria si solo se envasa en Perú? Ya si solo se envasa hay un proceso de envasado y el requisito es que la alimentación o sea el establecimiento de fabricación cuente con la validación técnica en este caso cuando pidan la validación técnica del plan casa lo van a pedir para el proceso de la línea de envasado y se va a emitir igualmente va a tener inspección sanitaria que presenta sus requisitos del principio general de higiene sus buenas prácticas de manufactura sus buenas prácticas de higiene y su plan casa y tener inspección previa para emitir la validación del plan casa de esa línea de producción del embarazo cuando ya tengan esa validación igual presentan su certificado sanitario de exportación cumpliendo los requisitos tanto del certificado de inspección y el informe de análisis del producto y con la validación técnica que ya les mencioné cumplen con los requisitos para que se pueda exportar no hay problema ya que el Iruna nos dice ¿quién solicita el certificado sanitario oficial de exportación a duanas antes de que salga nuestra mercancía el cliente o la entidad aduanera en el país de destino? Normalmente el certificado sanitario oficial de exportación es para la autoridad sanitaria del país de destino es ella la que solicita porque garantiza de que el producto que se va a exportar cuenta con la garantía y los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria en los temas aduaneros normalmente son facturas boletas las cantidades que te va a ir la información logística pero no tienen ningún tema sanitario los temas sanitarios estos son certificados sanitarios entonces recuerden que son autoridades sanitarios las que nosotros emitimos y las que van a verificar en el país de destino son para las autoridades sanitarios Jorge Fernández nos dice el registro sanitario para las cápsulas de maca corresponde a digesa o a digenit toda controversia en los últimos tiempos todo este tipo de productos novel food o en ultracépticos los suplementos complementos pero nosotros para la regulación nacional tenemos que tener muy en cuenta todos incluso el proceso el proceso porque hay alimentos que pueden decir harina de maca ¿no? normal pero hay otros procesos que es extracción de las de las propiedades nutricionales de la maca ¿no? entonces ya están como complementos suplementos entonces eso se tiene que tener en cuenta para saber y otra cosa que actualmente bueno en difesa para el registro sanitario ya nos están afectando las presentaciones en cápsulas ¿no? porque obviamente que las cápsulas es una presentación más farmacológica que corresponde a digenit todo lo que son suplementos complementos corresponde según la normativa nacional de Perú corresponde a digenit la dirección general de productos farmacéuticos ¿no? entonces ellos son los que deben de registrar todos estos tipos de productos incluso los que son concentrados de proteínas con vitaminas minerales son suplementos nutricionales corresponde a digenit su registro sanitario en el caso de la maca como les digo si es harina de maca pura la maca es un tubérculo natural ha pasado por un proceso de desecado desinfección pulverización y envasado solamente correspondería a difesa si es que es un producto envasado en frascos en sachets pero en cápsulas actualmente ya no se está dando esta presentación les van a observar que si presentan algún registro en presentación de cápsulas les van a observar para que retiren este tipo de presentación en el caso de que no tenga esta presentación y es harina de maca tal cual no hay problema si se puede registrar Amanda nos consulta ¿la papa necesita algún tipo de certificado por parte de digesa o cenaz? la papa como tal un tubérculo fresco corresponde a producción primaria corresponde toda la verificación hace nada nos dice ¿quién elabora el plan HACCP? buena pregunta pero es responsabilidad del establecimiento de fabricación siempre hay un equipo HACCP que siempre se tiene que tener en cuenta que ellos son los que los promotores los creadores los que van a verificar que el plan HACCP esté de acuerdo a su establecimiento y eso sí es muy importante que tengan en cuenta las empresas porque cada plan HACCP es propio de cada establecimiento de fabricación de acuerdo al proceso al producto incluso las condiciones climatológicas las condiciones del diseño de la planta todos esos detalles se tienen que tener en cuenta y es el equipo HACCP que es el responsable de poder elaborar este manual el manual HACCP obviamente que actualmente hay muchas empresas que son asesoras que pueden tener ese servicio lo pueden le pueden ayudar a la empresa o contratar también pueden hacerlo también la libertad pero por ejemplo para el procedimiento de antedigesta en los que firman el manual HACCP y el equipo tiene que ser formado principalmente por todas las personas que elaboran y trabajan en el establecimiento de fabricación y que estén involucrados todos con esa visión de que desde el gerente tiene que estar con la responsabilidad de que se tiene que cumplir este plan tiene que tener su presupuesto tiene que tener toda la visión de todo el proceso de fabricación de los alimentos para que cumplan y garantice la inocuidad Tenemos una pregunta complementaria a este tema Marco nos dice ¿el plan FASA es tener el certificado o solo como plan para validación de digestión? El plan FASA es de acuerdo a nuestra normativa actual ya es obligatorio no es opcional es obligatorio para todos los establecimientos de fabricación específicamente para los que elaboran alimentos de alto riesgo todos los alimentos de alto riesgo son los de producción productos de procesamiento de origen animal los productos lácteos los productos cárnicos los ovoproductos son alimentos de alto riesgo nuestra norma está publicada también en la página web de digesta ahora no nos ha tocado ese tema de validación técnica pero es bueno gracias por la pregunta que también nos puede ayudar para compartir esta información y justamente en el procedimiento número 35 la validación técnico-fiscal del plan FASA lo establece no solamente es para las exportaciones por eso es que también convocamos que haya a los gobiernos una igualdad tanto para los que se exportan como para los que se producen y se quedan acá en nuestro Perú todos tenemos derecho a consumir alimentos y no todos y seguro así que no solo los que se van a exportar deben de contar con esta validación sino todos los que se elabora también para el consumo nacional pero de acuerdo a nuestra normativa actualmente es tan obligatorio es obligatorio que todos los establecimientos que elaboran alimentos de alto riesgo tengan la validación del plan FASA Arianna nos dice si la empresa exporta hay algún manual FASA necesariamente que hay que adoptar por parte de la empresa para el tema de exportación o en general y si es que estaba dependiendo de ser una planta o una empresa de maquila la validación del sistema FASA le vuelvo a repetir que es obligatorio como requisito para el CET el certificado sanitario especial de exportación en el caso del certificado de libre venta no es requisito entonces solamente el requisito para el CLB es el procedimiento número 33 deben de contar con el registro sanitario vigente solo para en el caso de que la empresa o el país de destino le solicite el certificado sanitario oficial de exportación en este caso es obligatorio el requisito que el establecimiento se cuente con la validación técnica de maja María Hilares nos dice es obligatorio tener el certificado de exportación si tengo dos líneas de productos cremas y galletas y solo quiero exportar galletas solo podría solicitar la validación FASA para una de ellas efectivamente la empresa está en su libertad y el procedimiento de validación técnico oficial del plan HACCP también así lo detalla le invito a que pueda revisar más las modificaciones de todo el plan HACCP usando el aplicativo puede encontrar todas las normas del plan HACCP y el plan HACCP la validación del sistema de la validación técnico oficial del plan HACCP se da por línea de producción entonces si la empresa quiere validar solo la línea de galletas puede validar solamente la línea de galletas y la otra línea dejarla solo con TGH por ejemplo o con sus buenas prácticas pero puede solicitar la línea de producción de las galletas no está obligatorio no está obligada el establecimiento de fabricación a validar todo su establecimiento cuando puede tener tres, cuatro líneas de producción si están bien delimitadas bien separadas bien controladas tiene la opción de poder validar solo la línea de producción que requiere espero que haya sido muy importante toda la información que se les haya podido compartir tienen toda la información y mucha de la información pueden encontrar en la página web de ingresa en los temas de las normativas también incluso no para las importaciones de exportaciones acá hay enlaces y el registro sanitario lo pueden encontrar acá también en las consultas entonces los invito para que puedan ingresar y puedan ver toda la información de su interés y cumplir pues con todos los procedimientos que garantizan que los alimentos que se proporcionan que se fabrican y que se comercializan son aptos para el consumo humano les invito a que también se unan a todas las actividades siempre de de pesa de de inocuidad alimentaria que corresponden para con el enfoque de una salud porque todos somos responsables muchísimas gracias buenos días a todos we'll be back we'll be back we'll be back